Actualmente tenemos conocimiento de que al menos hay 23 personas detenidas, perdón, 23 personas condenadas. De estas 23 personas condenadas tenemos a 19 hombres y a 4 mujeres, que ya tienen incluso más de 20 años, muchas de ellas, como en los casos, por ejemplo, de Glenn y Brandon, que son una cantidad abrupta de años que no han interpuesto solamente por un delito que no cometieron y por una situación política que el gobierno de Nicaragua está generando contra estos jóvenes de la costa caribe nicaragüense. De los procesados son 268 hombres y 21 mujeres con 3 chicas transgénero. Entonces, esta situación es alarmante porque la mayoría de los casos que han venido familiares e incluso las personas que han sido liberadas de la dirección de auxilio judicial han manifestado que son víctimas de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que están siendo víctimas de violencia sexual inclusive en los diferentes centros penitenciarios de Nicaragua. Gracias. Gracias. Gracias.